Por esta rama de amor que me ha trazado tu valle, ando cantándole al sol con mi niño por las calles. Ando cantándole al sol con mi niño por las calles. Temprano descendió el trino, de verde se vistió el aire y andan con traje de música los gorriones de mi sangre. Y andan con traje de música los gorriones de mi sangre. Que tiene la vida ahora, que no le había visto antes, tiene una flor y una espiga y una palabra granate. Yo vengo a cantar el grigo, que no ha crecido bastante, lo va sembrando mi niño con su voz de chocolate. Yo vengo a decir amor por su estatura distante, para que nunca la pena quiera nacer cuando cante. Él me ha traído el arroyo que le faltaba a la tarde, para mirarme en sus ojos y ver de nuevo a mi madre. Ya somos tres en la vida, tres pa' seguir adelante, tres soledades reunidas y un techo para cuidarte. Hijo que he soñado tanto, ¿cómo lo voy a cantarte? Si el niño que llevo dentro, ya tiene a quien abrazarse. Que tiene la vida ahora, que no le había visto antes, tiene una flor y una espiga y una palabra granate. Yo vengo a cantar el grigo, que no ha crecido bastante, lo va sembrando mi niño. Con su voz de chocolate. Con su voz de chocolate. Con su voz de chocolate. Con su voz de sexuality. Con su voz de chocolate. Con su voz de chocolate. Suscríbete al canal. Gracias.